Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. ¿Va a errar pronto? Uff, de esto depende, tecno tío. A ver, déjame. Por lo menos que llevemos 5 estats a la hora de tirarle para allá, ¿sabes? Si no, no vamos a frenar mucho allí y eso hay que petar a tope. ¿Vamos? Sí, no, tomo. Como sea, bunke de HQ, toma. No, es un cartón, se lo veo el tejado, mirá, vení, mirá acá. No, no, el tejado, se lo veo el tejado de la casa acá, el bunke, mirá. Apuntá ahí en el medio de la casa. Es verdad, y de HQ, ¿no? Sí, sí, de HQ, sí. Es que por aquí, por aquí son 400, a lo mejor dos honeycon de piedra, no creo que sean de chapa, ¿no? Cubre bien, ¿eh, Corké? Estamos todos vendidos, confiando en ti. Sí, estoy haciendo la gala ropa. Vamos a tener que hacer más explosivas, pero bueno. Pero yo creo que por aquí le entramos directamente. Pues este ya es de chapa, ¿eh? Y tíralo ahí, en el medio. Ah, yo te voy a tocar el tejado de la cimier. Tengo la cara. Vale, sí, chapa. Y la pared era de chapa. Bien, ok. ¿Cuántas explosivas tienes, Corké? Tengo 100 o 200. 200 tengo ya también. Ah, pero, 130, perdón. Pues vamos a tirarle y le meto el C4. Vale, mira. Para, para, para. Voy a meter el C4, ahora bien. Por lo pronto, ball. Aca. Y toda esa mierda tienen que tener. Es que la han intentado raidear dos veces online, tío. Y la han defendido, tío. Ya le llegamos los otros, son flying, los mataron. ¡Pues no sé qué es eso! Yo los raideo, pues, por hijoputa, loco. Que han venido a poner mini y encima la han estrellado. Me han quitado mi mini y la han estrellado. Vale. 200. 200 explosivas estoy haciendo. No te lo de la linterna. Más 67 que tengo. Más un sacher, más el C4. El sorado. I'm coming, loco. Al final, a lo mejor por puertas fuéramos gastar casi que lo mismo, ¿eh? Hemos tirado un cimiento de piedra, uno de chapa, 600. ¿No? Sí, pero luego un cartón, Anatolia. Dos de chapa. Hemos tirado. Sí, dos de chapa, pero tenían muchas de baraja ahí. Puede ser, sí. Mínimo tres de baraja en la puerta tenían. Más el búnker, que son 800. Este no. Usted, ¿están seguros que eso ya es el 2x2? ¿Es un juanico, oye, eso? No, no, no. El 2x2. El 2x2 ya. Mira lo arriba. Mira lo arriba. ¿Este? ¿Echo? ¿Este demás? Mira. Joder, mira aquí durmiendo. Mira, mira, mira lo que hay aquí ya. La siempre roca. Mira, otro gron viniendo a comprar. Vale, échate todo lo que puedas y llévatelo, ¿no? No puedes grifiar por el horno ahí, ¿no? Colke, llénate. Voy. Hay que petar ahí, ¿la ves? Hay que petar una puerta, dos. Hay que petar, ¿eh? Mira, postele, lograde. 1200 de low. 2400 de tela. Y dos cas de pólvora. Plantas de arriba tiene que tener más cosas. ¿Los techo son de h2? Ya la confirmamos. Sí. Alguien se llevó todo. Acá había cosas. Alguien vino. Métela ahí dentro. Cubrí. Eh, Kono. Ven. Ya no. Caja de arma. Chabón. ¿Qué dices? ¿Caja de armas o qué? What the fuck? ¿Qué dices? Yo te voy a tener una caja de arma ahí. Mira, mira. Hijo de puta. Mira. Lo, 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 what the fuck. Hijo de puta, loco. Vamos a petar eso. Sí, peten rápido. Paso raro. Me voy a apagar el heli pero con crecer. Mira eso, loco. Vale, ya. Súbeme. ¿Qué piolista? No voy a mirar nada, eh. Vale, tengo que mirar. Quiero cerrar. No, no os creéis que ya. Uno. Vale, voy a meterlo por aquí. He os comprado ni un martillo, eh. Ahí faltan los componentes, no he tenido nada. No, no, no hay nada de compo, eh. Pues esta caja rota, vale, sí, sí. Estoy haciendo un martillo ni un martillo, eh. Igual, ni un AK. Segundo piso. He faltado uno durmiendo con el AK. Sí, segundo piso. ¿Podrá abrirlo? Vos vamos a tener que petar la puerta. Gracias. ¿Te jodas, chico? Sí. Vale, me voy a jodas. No, no, es que... La vamos a necesitar petar, no pasamos. La vamos a parar todo. No, pero ahora lo rompo en un momento. Mejora esto, bien mejora esta piedra. Vamos a matar. Bueno, metas. Sí. Eh, dame explosivos. Quita los de ahí. No, le voy a tirar los H este, que asqueroso. Aquí no nos darán, ¿no? No sé, yo me he tocado. Tiene que ir aquí. Me da, me da, me da. A mí me da. Déjame entrar ahí. Déjame, agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate, por aquí. Agáchate, déjame, yo. Bum. Bum. Un 50 de vida. Me da así con aplausiva. ¿Qué me dejaste a 49 de eso? Puerta, árboles, hornos vacíos, bueno, pero mirad, eso me gusta Eso me gusta A picar, cono, nos vamos a dar un viaje para acá, pero aquí que sale primero, sale sin nada, ¿por qué? Y no quieren rodearle la tienda primero por si tiene a las menas ahí, si eso lo vamos a picar, le doy la explosiva, le agotamos la tienda, pero si es que yo no quiero explosivas, yo quiero picar el techo para quitarle la cara al tío, y luego le petamos la tienda, explosivas los tengo para la tienda, pero primero vamos a por el tío. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like, y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción, hago directos todos los días. ¿Qué pasa? No lo podemos tirar. Sube para el tío, lo voy a llamar, coja bala full. ¡Corre, Tore! ¡Corre! 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 ¡Me pilla, me pilla, loco! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla! Desde aquí no lo vamos a poder estirar, yo no tengo mucha cura. Lo tengo encima. Aquí lo tengo. ¿Ya vamos? ¿De la caseta? ¡Listo! ¡Ay, qué domingo! ¡Listo! ¿Dónde está? ¡Ay, que me está cayendo fuego! ¡Me quemo! ¡Machicharro! 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 ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Madre mía! ¡Machicharro! ¡Machicharro! ¡Espera! ¡No lo tiran ahí! ¡Me he muerto, eh! ¡Levantame! ¡Listo! ¡Me muero esto! ¡Sí, sí! ¡Dame un segundo! ¡Listo! 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 ¡Invenida! ¡Mucho ese auditorio si puede! ¡Que no viene loco! ¡Al pozo! Se ha apagado ahí una caja ya. ¿Se le iniciara el server? No, no hay tío. El server está a punto de le iniciar. Creo que lo que pasa. ¿Te falta el argentino? Uruguay, ¿no? Es correcto. Es que le molesta al señor. Por favor, Pepo y C4 es lo único que pido. Ahí está. M2 Bueno, por lo menos un M2, loco. Algo es algo. Vámonos ya para allá con todos los motos, ¿no? Arraso. Vamos. No quiero petar el horno, ¿por qué? Porque aquí a lo mejor hay que petar una puerta. Sí, pero después habría que petarlo. Sí o sí. Armas tienen... Si tienen armas, tienen los hornos grandes. Y toda la mina la van a tener los hornos. Para tener cosas bien. La tienda es muy buena opción, pero no creo que se queden... Si se salva la tienda, no creo que se queden por la tienda, ¿sabes? Y no, pero por todos los hornos, sí. Eso sí. ¿Cuántos tienen uno o dos? Dos. Uf. Como tengan puerta de garaje... ¿Qué? Adjudicada, brother. Mena. Oh, cajitas de metal. No es normal, gente. No es normal. Que hoy empieza el whip, eh. Y en... Porque no he reciclado. Pero en una hora tenía la whirlwind 2 y podía haberme crafteado la level 3. En una hora de whip. Me di a los túneles y madre mía lo que he sacado ahí los túneles. Están rodeando con Sacho en el puerto. Sí. Al lado del puerto con Sacho. ¿Cerca, cerca? Sí, sí. Al lado. Al lado del puerto ahí en E16 como mucho. ¿Queréis? Si queréis, vamos acá y vamos, ¿no? Si. Acá hay un dos por dos, unos tres cuadrados, eh. Me vi. Un dos por dos. Me han puesto puertos. Esta es chapa doble. Vale. Hay lugar en el techo. Esos que han explotado las chetopetas. Vale. ¿Estos abren? Ha salido uno. Ha dormido. No lo quiero lootear. Por si me sale el compi. Ha salido de vacío, eh. Ha salido del revisor de la gente. Van a venir por afuera. El tío es importante sin querer hacer como que te vas... Le escampea y le petamos la puerta. Dale. Voy pa casa por explosivos. Gira la montaña un tío. No me lo. Lo dije así. Ok. No le di, eh. Ok. Va con Sandy. Te ayuda o me quedo acá? Lleva Sandy, quédate. Se perdió ese o que? Si. Vale lo que digo. Ha muerto uno. Hay otro. Puerta abierta. Cerró el puerto. No cargue tío. Te voy a ayudar. Yo lo mate a este. ¿Has pillado puerta abierta? No, lo asuró. No, lo asuró. Igual. P2-50 nada más. Te voy a ayudar. Videlo. Noolut turné. Verón. Todo la crisis lo puso. Vamos a la boda abierta. No sabe si fue los que me mataron. Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuándo hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte, dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos en el próximo capítulo